Tú muchas veces le decimos, Señor levántame, quiero ser una adoradora Señor levántame, quiero ser tu pastor Señor levántame, quiero ir predicar tu palabra Dios te trae por ahí una chiquita prueba y dices No, esto no es para mí, me voy de la iglesia Por eso, cuanto más le busco a Dios, más pruebas me vienen No, oh iglesia, gózate, alégrate Problemas, a ver, Jesucristo dijo, bien claro un día dijo el Señor Yo no los traigo paz, hay gente que dice, ven a la iglesia En la iglesia vas a tener gozo, vas a vivir feliz y todo, no Viene espada, cuánto queremos irnos al cielo Si quieres irte al cielo, entonces soporta Al que está a tu costado dile, soporta Problemas va a haber, Jesús mismo dijo Con que tu padre, tu madre te dejare Con todo Jehová te recogerá Así que mujer, si por ahí, el esposo que tienes se está levantando No quiere que por ahí te levante Ya no voy a orar, no voy a congregar, no Ella es donde tú debes buscar más a Dios Donde debes ayunar más, donde debes orar más Más horas, más pruebas, que tienes que hacer Más oración, más ayuno De esa manera vas a ser una mujer de éxito En el matrimonio, cierto, mi hermanito dijo que jovencito no Cierto, nosotros nos casamos jóvenes Yo tenía 16 años Él era por unos añitos mami mayor Pero de aquel día que tomamos el ministerio Voy a decir una cosa Saetas de Dios no ha sido formado Que por ahí y de pronto sale, no Saetas de Dios ha sido formado Como Jeremías fue llevado A la casa del alfarero En la casa del alfarero Tenía que sacar Dios todo Muchas veces hasta cantamos Herido el corazón te voy a servir Dios No, eso está muy mal ¿Por qué el corazón se hiere? Porque alguien te lastimó ¿Por qué el corazón se daña? Porque alguien te lastimó ¿Quieres ser sano y libre? Poder cantar a Dios con libertad Aprenda a perdonar a aquel que te ha ofendido Es difícil Si quieres ir al cielo La Biblia dice Si queremos ir al cielo Perdona a tu enemigo Ama a aquel que te odia Ama a aquel que te ha herido Ama a aquel que te ha hecho daño Porque si no en vano estamos aquí No porque de repente cantamos bonito Predicamos bonito Recibimos el poder de Dios No por eso vamos a ir al cielo Sino porque realmente vivimos la palabra Y cuando una mujer aprende a vivir la palabra Iglesia Cuando un hombre aprende a obedecer Lo que dice la palabra Déjame decirte hasta el diablo tiembla Porque el enemigo no puede entrar en tu vida Cuando hay una mujer de fuego De ayuno y oración Pero el día que descuidas Papá mismo permite que el diablo Venga a zarandear tu casa Pero ese es el tiempo de ahora El Señor donde está preparando a sus hijos Levanta tus manos Dios en ese tiempo está preparando Hombres y mujeres Valientes guerreros Verdaderamente mujeres Que amen a Dios No porque te sanó del cáncer No porque te dio la casa No porque te dio el carro Ámalo porque él murió en la cruz del Calvario Nos amó primero Nadie más nos amó Nunca dejas a Dios por un hombre Nunca dejas a Dios por una casa Nunca dejas a Dios Por una deuda Nunca dejas a Dios Por una calumnia El apóstol Pablo Pedro Han sido hasta encarcelados Apedreados A nosotros que nos vas En una crítica Deja de buscar a Dios En una crítica Dejas de congregar En este tiempo Dios está buscando Mujeres valientes Mujeres como Débora Que al ver que su pueblo Estaba destruido Al ver que el soldado Estaba desanimado Pero esta mujer se levantó Dijo yo me levanto Para tener cambio a mi ciudad Para tener cambio a mi nación Para tener cambio a tu casa A tu familia Tienes que levantarte Si hasta el día de hoy No has perdonado Aprenda a perdonar Porque solo el perdón Te hace libre Y podrás adorar a Dios La adoración Es una expresión Del profundo Del corazón Y poder adorarle Decirle Tú eres maravilloso Tú eres grande Incomparable Mi Señor Si estás enfermo Dile gracias No te quejes No digas ¿Por qué? La enfermedad ¿Por qué? El dolor Aprenda a darle gracias Porque cuando Dios Te sale Esa enfermedad Que cargas No es para la muerte Sino para que la gloria De Dios Se glorifique Dios te va a levantar Como una mujer Que hace milagros El que no ha conocido El que no ha conocido El milagro de Dios Nunca podrá ver milagro Aquel que no ha conocido Dolor Nunca sabrá Compasionarse De su prójimo Levanta tus manos Levanta tus manos Dile Señor Aquí está mi vida Papá Aquí estoy Mi Señor Ya no quiero ser igual Yo quiero ser vaso De honra Yo no quiero ser vaso Dile Yo quiero ser vaso De honra Quiero que Tú Papá Me uses Quiero que Tú Haces tu obra en mí Aunque duro Es el camino Aunque duro Es el proceso Pero voy a seguir Escalando Perdaños Voy a seguir Peleando La buena batalla El Señor No nos dio Espíritu de cobardía El Señor Nos dio Espíritu de malentía De poder Y vencer Este mundo malo Levanta tus manos Guerrero Guerrera Hoy el tiempo Donde Tú Desemainas Tu espada Y peleas Quizás Por el problema Que pasaste El filo De tu espada Se ha desgastado Pero hoy Levántate Levántate Ejército De Jehová Oh vamos Vamos Aleluya Adórale Hoy levanta Tus manos Para adorarle Levanta Tus manos Adórale Hoy vamos Adórale No importa No importa Aunque te duela No importa Aunque ahí Estás pasando Proceso De tu presencia Duele el proceso Duele el proceso Pero dile Gracias Gracias papá Gracias papá Madre Espíritu No es Cuasi Llegar Donde Él está Pero vale La pena Siento Tu presencia Él está Aquí En este lugar Sé Que Estás Aquí Te amo papá Porque me amaste Primero Madre Tu sangre Dile cada día Enseñame a amarte Más papá Enseñame a amarte A ti papá Dile Enseñame a amarte Enseñame a amarte Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todo mi ser El día que tú Llegas a amar A Dios de corazón No hay frío No hay calor No hay enfermedad No hay problema No hay críticas No hay circunstancias Que te pidan Correr a tu presencia Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video